Bienvenidos a la clínica de rehabilitación de las estatuas. ¿Cómo está mi líder? ¿Cómo van las terapias aquí en el NA? Chuta, ñaño, hasta que se muere con el guacho ese man. Veamos acá cuáles son los internados. No, ñaño, a mí, sácame de aquí, concha tu madre. Yo no sé nada. Las putas, el pana está en la verga, ya, ñañito, todo bien, mi ñaño. Aquí está el triquero alegre. Y este man es purache, mira, se quedó ruco. Este jueves y viernes nos vamos a presentar en la Guerra de las Ayacas, en Chapó, a las diez y media de la noche. Los espero para que vayan, ¿ok? Vean la segunda parte de las estatuas tiesas. Ya.